Hoy se originó un incendio a las 2 de la mañana en el mercado de Chancay, en la segunda cuadra de la calle Luis Alberto de las Casas, donde se vieron afectados 7 puestos de venta de este mercado. Además, se dio a conocer que el causante de este incendio fue un cortocircuito, dejando a los dueños de estos puestos de venta con pérdidas considerables en mercadería y dinero. Ronald Guitiérrez estuvo presente, al igual que el señor Jorge Quineche, de Defensa Civil, señalando una inspección en esa zona y dando a conocer, Ronald Guitiérrez, que esto ya estaba previsto que sucedería porque no se realizó la prevención del caso. Hemos recopilado los datos necesarios para hacer el informe respectivo y las tomas fotográficas también necesarias. Esto es algo que ya era previsible, ¿no? Se sabía que en cualquier momento iba a ocurrir. Señaló que felizmente fueron 7 las personas afectadas, que pudo ser mayor la tragedia, pero si no se toman las precauciones, seguirá ocurriendo estos casos. No hay extintores y se usan cordones mellizos. Además destacó la presencia de Detnor a través de la empresa Cobra, que retiró toda instalación eléctrica clandestina en estas zonas que provocaron estos accidentes. Menos mal, gracias a Dios, no ha trascendido. Solamente han sido 7 puestos que ha ocasionado pues pérdidas materiales, digamos en lo que es mercadería. No ha habido heridos, nada de esto. Sin embargo, el incendio ha sido producto de un cortocircuito. Decimos que esto ya era algo que se iba, se vería a venir porque no es la primera vez que ocurre. Y ha habido, con datos de incendio, anteriormente, el año pasado, el anterior año pasado se quemaron dos puestos. Aquí en este mismo punto, anteriormente ya ha habido un cortocircuito y gracias a la acción rápida de Serenajo que evitó que el incendio se propagara. En esta oportunidad el incendio ocurrió pues en horas de la madrugada, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que la acción sea un poco retardada y no sea rápida y oportuna. Sin embargo, los bomberos han podido llegar y han podido sofocar el incendio. Si no, esto se hubiera convertido fácilmente en una pequeña mesa redonda como ocurrió en Lima, ¿no? Es que lamentablemente pues nosotros, los peruanos, pues no aprendemos nunca la lección, ¿no? Ya tenemos nosotros informes elaborados, hasta 3, 4 informes elaborados con relación al peligro que existe aquí en el mercado. Por falta de extintores contra incendio, por instalaciones eléctricas defectuosas, por instalaciones eléctricas clandestinas que están escondidas aquí en el mercado, que están camufladas, el uso de cordones mellizos, ya lo hemos advertido en varias oportunidades. El cordón mellizo es una de las principales causas de cortocircuito. Y si ustedes hacen una revisión con sus cámaras van a ver que la totalidad de los puestos comerciales están hechas sus instalaciones con cordón mellizo. ¿Para qué? Para ahorrarse dinero, para ahorrarse dinero y plata, y estas son las consecuencias que tienen que pagar después, ¿no? Bueno, el personal del NOR ya ha venido a hacer los cortes necesarios. Bueno, acciones rápidas que se han tomado por parte de la municipalidad, el área competente, la dirección municipal competente, ha dispuesto pues la remoción de escombros, la limpieza, ya una vez que hemos tomado ya todos los datos necesarios, se está procediendo a limpiar. Nosotros, Defensa Civil, hemos coordinado con el del NOR, ha venido personal de Cobra, que es un servicio del NOR, con el personal técnico competente, para hacer una revisión de todas las instalaciones eléctricas aquí en el mercado y se procede al corte. En estos momentos se están cortando ya los cables eléctricos. Entonces, hemos dispuesto que a todo el mercado se le corte el fluido eléctrico y que a ninguno se le reponga el fluido eléctrico mientras que no tenga un documento escrito de Defensa Civil que autorice nuevamente la reposición del servicio eléctrico, ¿no? Es la única manera, tenemos que poner mano dura a esto. Los comerciantes irán a la municipalidad a reclamar, irán a la municipalidad a quejarse, me han dejado sin luz, pero es la única manera de evitar desgracia, de evitar tragedia, ponerle mano dura, ¿no? El señor Jorge Quineche dio a conocer los nombres de los afectados que fueron en total siete y que fueron registrados en el acta respectiva de Defensa Civil. He recaudado los datos ya de todas las personas que han sido afectadas y para dar un informe más exacto, ya lo llevamos y para poder esto aclarecer pedante a las autoridades correspondientes. ¿Dónde los nombres a la mano, por favor? Efectivamente, se los voy a dar a conocer. El señor Martín Saavedra Saavedra, Alberto Poma Cueva, Elba Rosales Guamaní, Edelinda Maquin, Benedicta Cori Yupanqui, Hermelinda Chávez Cerna y Aquilino Tarazona Vidal. Son las personas afectadas en este incendio que ha habido. Siete personas, siete personas. Siete personas. Así es. Porque aquí estábamos viendo tres que venden zapatos, no, que arreglan zapatos, perdón, y tres que son venda de abarrot. Así es, así es. Son siete personas que yo he recagado los datos, son siete personas y aparte ha sido también afectado el señor Aquilino Tarazona Vidal con su pared y puertas y ventanas. La pared que estábamos viendo que ha sido afectada. Así es, así es. ¡Gracias! ¡Gracias!